como han hecho tomate de ella, voy a ir a un tomate lo que ha hecho es la lata ea se gude y se gude y se gude y se gude y a kukwa oye es que el marido ¿Qué es lo que se llama? ¿Era un velo de un poco? ¿Qué es lo que se llama? ¿Las un poco de un poco? ¿En dónde? ¿Vendamos aquí? ¡Fafarou! ¿Eres un poco de fafarou? ¿Puedes pagar la fafarou? ¿Le fafarou? ¡Táquen euros! ¡Cinquante euros! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ah! A-á-á Shusho, m-a-a Para que suena, me escucha todo un idioma, es frío, ¿no? Sorry Ay, ¿qué es lo que... lo que yo... lo que yo te iba Ese